Iré contigo donde quiera que tú vayas Estarás conmigo donde quiera que yo esté Nunca, nunca dejaré de amarte Tú nunca me podrás olvidar Porque iré contigo donde quiera que tú vayas Estarás conmigo donde quiera que yo esté Nunca, nunca dejaré de amarte Tú nunca me podrás olvidar Iré contigo donde quiera que tú vayas Estarás conmigo donde quiera que yo esté Nunca, nunca dejaré de amarte Tú nunca, nunca dejaré de amarte Tú nunca me podrás olvidar Porque iré contigo, donde quiera que tú vayas Que estarás conmigo, donde quiera que yo esté Nunca, nunca dejaré de amarte Tú nunca me podrás olvidar